Sí, primeramente ayer al mediodía yo verifique la lista de los jugados, supuestamente, ¿verdad? Y encontré a Alberto Ariel Cristaldo, así nomás estaba el nombre, era coincidencia el nombre, ¿verdad? No me afectó tanto, pero a la noche ya pasó la foto de mi hijo con el número de celular de él y ahí me alertó, ¿verdad? Hola. Y en ese caso mi hijo no me dirá, hola, sí te escucho. Sí, no, no, adelante, adelante don Alberto. Sí, y bueno, ahí ya está la foto, ya está todo su documento y él está como un prófugo. Y mi hijo está trabajando conmigo, no puede ser. ¿Y el mismo número de cédula, don Alberto, el mismo número de cédula? El mismo número, yo te voy a pasar el número solo si quieres. Mi nombre es Alberto Ariel Cristaldo. Esta tarde la Policía Nacional difundió mi foto y mi documento diciendo que soy un prófugo. Siendo esto un grave error, ya que soy una persona trabajadora y honesta. Le están haciendo un gran daño a mi familia y a mi persona diciendo esto, ya que yo tengo cómo probar dónde trabajo y dónde vivo. Les pido por favor, con un gran y inmenso favor, que compartan este video para que la policía borre y sea responsable de este enorme error que están cometiendo con mi persona y con mi familia. Muchas gracias. Ya que es de público conocimiento, son dos personas, vamos a hacer oficio sin que los mismos tengan que solicitar. Claro, insisto. Al hacer conocimiento y al hacer la denuncia pública, no haría falta que los mismos tengan que realizar en ninguna manera. O sea que don Alberto hoy no tendría que venir hasta la capital para hacer el trámite, porque él decía, tengo que movilizarme ahora y ver dónde ir y llegar hasta la policía, decía él, ir hasta alguna dependencia. ¿Él ahora no tendría que hacer ese trámite? No, por supuesto que no, porque eso le va a implicar un gasto importante también.